En el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad, se encuentra recibiendo atenciones médicas el joven Frank Lee Espinal de 25 años de edad, luego de que chocara contra un caballo en la comunidad de Jobo de Yuna. Inconsciente. Inconsciente. Sufre lesiones, se supone. Bueno, que sí. Tiene lesiones aquí. Me golpe aquí, tiene golpe aquí. Y tiene la lengua, porque está también contundida. Wow. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace él allá? Él trabaja en el agricultura. Solicitan a dueños de caballos y demás animales que se hagan responsables de estos, para evitar accidentes que se han convertido en recurrentes. Que lo que le digan a los dueños que tengan su caballo amarrado y en finca, porque están pasando muchos casos. Y son muchos los jóvenes que se están matando. A respecto a eso, porque eso es mucho lo que pasa, claro que sí. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está vivo de casualidad? Exactamente. Porque ahí los coyeron pues muertos. Incluso decían a gente que lo dejaran ahí tirado porque estaba muerto. Y otro muchacho lo montó en contra de ellos y se lo llevó para el hospital. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.